de veras muy entusiasmado de compartir con ustedes es chistoso porque dice ricardo bueno vamos a leer tu video nico y yo digo tú sabes que lo más importante no es mi propia historia pero la palabra de dios y lo que nos tiene que comunicar con cada uno de nosotros obviamente de pronto cada uno de ustedes está en una etapa de su caminar muy diferente de puntos ustedes muy avanzados otros de ustedes de pronto reencontrándose con el señor otros de ustedes comenzando entonces quiero comenzar a hablar de esta charla o sea de dejar que dios sea dios de un punto de que creo que todos podamos entender y compartir algo que yo miro en esta época de nuestras vidas es que ser humano en este momento es algo la verdad maravilloso por muchas razones he mirado tantas estadísticas el nivel de la pobreza mundialmente ha bajado más gente vive hoy en menos pobreza que antes obviamente nos falta mucho pero ha cambiado en los 1980s los científicos se quisieron deshacer del chicken pox y después de dos o tres años lo pudieron hacer hoy tenemos tecnología que nos permite hacer diálisis para la gente que tiene cáncer de otra forma tengo estudiantes que son de aquí de texas pero su familia vive en méxico y es impresionante ver que ellos celebran sus cumpleaños a través de lo que nosotros estamos haciendo aunque estemos en cuarentena de cualquier forma estamos juntos estamos en una etapa de la historia del mundo que es impresionante la verdad está me gusta estudiar mucho está viendo lo que ha pasado con las economías mundiales como ha visto mucha globalización algo que ha pasado en todas las economías es que parece que ahora hay más recursos transmitiéndose a través de diferentes economías más dinero pasando a través de diferentes personas y con el internet más gente ha podido crear diferentes negocios o instituciones para poder crear recursos obviamente todo eso tiene su problema y no estoy tratando de ser ignorante de las cosas que no son pero digo que es un momento en la historia que es impresionante que hay más más bienestar físico que en otra época en el mundo entero obviamente hay cosas que se pueden mejorar pero estamos en una etapa de la vida que es impresionante la salud ha mejorado calidad de comida de pronto depende de dónde es que vivas los estudios para poder crecer en dinero en trabajo las oportunidades para personas personas que no tienen o sea que tienen deshabilidades que ahora pueden trabajar que antes no podían estamos en un tiempo en la historia y que muchos se puede pero al mismo tiempo estamos en un tiempo en la historia en que aún falta mucho hay algo que hace falta miramos los niveles de suicidio específicamente en los países primer mundista altísimo el nivel de divorcio altísimo el nivel de adicción más alto que antes adicción a drogas adicción a pornografía adicción a los casinos adicción al dinero en estos momentos tenemos una falta de identidad como personas nos preguntamos soy hombre mujer no soy hombre mujer el género es algo que es fluido el abuso doméstico ha subido la deuda nos endeudamos con cosas que no podemos tener pero de alguna forma con las tarjetas de créditos prestamos de otras personas tristemente aunque hay mucha medicina poblaciones que son sobre medicadas en que todo es una píldora entonces es interesante hermanos y hermanas porque vivimos en una época en la historia en que hay mucho pero al mismo tiempo hay muy poco me gusta decirlo de esta forma hacemos lo que queremos cuando queremos como queremos pero aún aún no estamos llenos aún hace falta de algo me río porque yo soy músico y como una persona creyente yo digo bueno de pronto yo soy el loco porque hay veces que uno se siente así uno dice yo soy la persona que estoy en el lado que no ves no no veo las cosas como debo es interesante porque como yo como músico comienzo a escuchar música cotidiana común y corriente y tú escuchas lo mismo artistas que hablan mucho en sus entrevistas en su música de pronto de la falta de algo el anhelo el anhelo de algo algo que la vida tiene que ser algo más que carros que plata que mujeres bueno de pronto eso es lo común pero cualquier o sea tú rellena ese espacio con lo que tú quieras que hace falta algo parece que el mundo de muchas formas tiene mucho pero aún está extremamente vacío y interesantemente la biblia la palabra de dios nos comenta sobre eso por ejemplo en lucas capítulo 6 versículos 45 dice de lo que bunda el corazón habla la boca cuántas veces nos encontramos en conversaciones como personas o decimos pues pucha es que la gente está diciendo cosas que ni tienen nada que ver mucho odio cosas que no tienen sentido miren lo que dicen las escrituras de lo que abunden el corazón a la boca parece que pronto muchas veces nuestro corazón como sociedad como mundo en este momento 20 21 mucho así que nos dice también mateo 23 capítulo 23 versículo 25 dice limpiamos aparte afuera del vaso pero lo de adentro aún sigue sucio yo cuando escucho eso yo digo wow cuántas veces lucimos de cierta forma nuestra imagen es de cierta forma el mundo luce bien luce extremamente bueno pero detrás de las puertas de lo que nadie ve hay una falta es interesante porque yo como profesor trabajo con pray como 145 estudiantes 150 todas las semanas y durante todo ese tiempo que yo los conozco tú conoces estudiantes que tienen una sonrisa grande que tienen una actitud muy buena otros que son mediocres pero no de la forma negativa sino que es muy sincero ustedes en lo que están pensando no tienen filtro y tú ves que muchos estudiantes que aunque tengan su sonrisa y todo les hace falta algo gente con la que yo trabajo ahora yo puedo estar diciendo esto pero yo estoy seguro que tú escuchando esto debes conocer personas familiares quien sabe pronto hasta tu propio hermano hermana esposo esposa mejor amigo hasta sacerdote que le falta algo que de pronto tiene todo hay una historia a mí que me que siempre me resonó me tocó el corazón tenía un amigo que a los 19 años renunció a su trabajo comenzó su propia compañía un negociante una persona brillante en tres años montó una compañía increíble de productos de lujo interesante porque uno miraba la vida de él y todos los días en diferentes carros diferentes cosas una vida que uno diría wow o sea uno mira las redes sociales de esta persona y uno dice lo tiene todo pero yo comencé a notar que yo como uno de sus mejores amigos en otro caminar mi caminar de la fe un día hablé con él porque yo después de uno o sea después de esos años yo dije hermano o sea usted lo tiene todo pero te digo la verdad como amigo te digo yo miro en tus ojos y dicen que los ojos son las ventanas del alma digo yo miro yo miro a tus ojos y la verdad es que te veo vacío y él me dijo Nico si tienes toda la razón porque tengo todo pero no tengo amigos yo digo pero ¿por qué? me dice pero ¿por qué? porque siempre tengo que estar mirando si la gente está interesada por lo que es por lo que no es si me quieren usar si me quieren no en ese momento obviamente hay cosas que yo ya obviamente he escuchado de mis padres de sacerdotes de charlas de motivación o anécdotas pero con una experiencia así yo digo wow Dios mío o sea esto es verdad hemos hecho un mundo que está vacío de muchas formas y lo llenamos de diferentes cosas o sea que hemos hecho un tiempo maravilloso de estar vivo pero estamos resecos entonces mi pregunta es cuando las cosas están resecas cuando ya no hay agua en la fuente las cosas no comienzan a funcionar bien cuando tú comienzas a manejar ese carro sin gasolina tú vas a ver que ese carro se arrupa si tú tratas de prender el computador sin electricidad no prende si tú sigues corriendo el agua y está sucia y te la sigues tomando ¿qué te pasa? algo más entonces yo me hago a mí mismo una pregunta muy lógica es cuando una máquina no está funcionando ¿qué hay que hacer? pues algo interesante es que ahora las máquinas siempre vienen con instrucciones uno va y lee las instrucciones porque las instrucciones te dicen ¿para qué sirve esto? ¿y cómo debe funcionar? ¿para qué se creó? porque un diseñador cuando diseñó algo lo diseñó con un propósito entonces muchas veces yo veo que lo que nos falta como mundo es volver a nuestro diseñador porque lo que estamos haciendo de cierta forma no está funcionando no está en una dirección en que los frutos de lo que está pasando hoy es algo positivo las escrituras nos dicen tú conocerás si algo es bueno ¿de sus qué? de sus frutos ¿tú cómo lo conoces si un árbol que plantaste tiene buena fruta? pues la pruebas y si la fruta está mala ¿qué haces? ese árbol no está bueno ¿cuál es la fruta de nuestro mundo moderno? cosas muy buenas bellas positivas que debemos disfrutar pero algo que no está bien entonces yo digo nos toca volver a nuestro diseñador a quien nos diseñó ¿qué pasa muchas veces con cada uno de nosotros? es que nosotros no tomamos el tiempo de hacer el movimiento interior de nuestro corazón y volver nuestro corazón hacia adentro y mirar y decir Señor creador ¿tú por qué me creaste? ¿para qué me creaste? ¿cómo creaste este mundo? ¿cómo es que debe funcionar? para mí algo que yo noto como pecador como persona todas las veces es cuando yo tomo mi propio caminar en mi propia vida hago las cosas como yo deseo llego a puntos que yo noto que tengo lo que quiero pero las cosas no están funcionando como deben funcionar hay un nivel de falta de satisfacción de paz y yo digo algo que no está bien aquí y estoy seguro que ustedes que están escuchando han tenido momentos así que todo luce bien pero algo no está bien tú lo sabes tú lo sientes si ustedes que están escuchando es mamá ustedes saben muy bien de lo que estoy hablando tú lo sientes lo sabes algo no está bien miren interesantemente algo me pasó a mí bendito sea Dios que lo puedo usar estábamos hoy jugando estamos a punto de ir a descanso de medio año con los estudiantes y ¿qué pasa? estamos jugando bolivol con las otras clases y de la esquina de mi ojo veo uno de mis estudiantes mi mamá vamos a decirle Paola aunque ese no es el nombre de ellos por respeto a ellos y yo veo y yo digo ahí está pero yo digo de lejos algo no está bien como dice la mamá tengo un palpitar aunque yo no soy mamá pero como profesor siento que el señor a veces como me da como cierta inclinación entonces yo digo voy a hablar con ella me acerco a ella la niña está llorando wow y obviamente tuvimos una conversación como esta me comienza a comentar hay veces que cuando las cosas no están bien nosotros tenemos ese sentido pero lo que no hacemos es que no volvemos al diseñador al que nos creó o nosotros miramos a este universo que es tan particular es muy difícil no ver que hay un diseño muy particular muy ingenioso alrededor de cada uno de nosotros un árbol tú lo plantas y él solo va creciendo y él solo sabe que debe plantar sus raíces y cuánto debe ir de profundo para poder sacar agua y después subir y cómo subir el agua directamente es impresionante es un edificio inteligente tiene que haber un diseñador entonces yo digo que muchas veces nosotros como mundo individualmente tú como persona y luego también por mí nos falta volver a nuestro creado volver a nuestro diseñador ahora nosotros como católicos tenemos algo bello que el Señor nos ama de una forma totalmente distinta a las otras religiones en el hinduismo la gente termina siendo más que nada un accidente de unas guerras entre unos dioses a nuestros hermanos musulmanes que tienen una convicción fuerte ellos tienen una relación con Dios que es como Él como maestro y nosotros como sirvientes nosotros en el catolicismo como cristianos con nuestros hermanos judíos tenemos una relación con nuestro creador que Él es padre y nosotros somos hijos tú lo ves totalmente en la Biblia Adán tuvo a sus hijos Caín y Abel y después de Abel vino Noa y sus hijos y después de Noa Abraham e Isaac siempre esta relación de padre e hijo y que el padre conoce a su hijo lo conoce mejor que su hijo se conoce a sí mismo pero ahora parece que nuestra sociedad hasta también eso de ser padre parece que ya no conjuga parece que lo natural ya no es me parece a mí que el Señor nos está llamando en la mitad de todo esto de esta época de la historia tan bella de volver a Él les quiero leer el Salmo 139 porque habla de esa relación de padre e hijo de una forma bella cuando uno lee los Salmos si no saben de los Salmos el Salmo los Salmos fueron escribidos por lo que nosotros creemos es el rey David cuando él estuvo en el desierto y también como rey el rey David tuvo una historia muy muy difícil comenzó como básicamente el único soldado que quería combatir debajo de Saúl Saúl le fascinó lo tomó pero después Saúl lo quiso botar de su propia casa porque pensaba que él iba a tratar de ser rey David tuvo una vida muy complicada en que parecía que si estaba yendo para adelante después tres pasos para atrás me imagino que uno se siente como reconocido él cuando estaba en el desierto en una de sus etapas decía algo muy salmo 139 decía señor tú has conocido mi sentarme mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos has escundriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí oh Jehová tú lo sabes todo detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí alto es no puedo y no lo puedo comprender a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia si subirá a los cielos allí estás tú y si en el Seol y si y si eres mi estado he aquí allí tú estás si tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar aún allí me guiará tu mano y así me asirás tu estado si te dije ciertamente las tinieblas me encubrirán en la noche resplandecerá alrededor de mí aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que a la luz esta es la parte más bella salmo 139 versículo 13 porque tú formaste mis entrañas tú hiciste en el vientre me hiciste en el vientre de mi madre hermanos y hermanas el Señor nos conoce por dentro por fuera hasta nos conoce más de que nosotros mismos nos conocemos porque porque él nos creó quien conoce mejor la máquina la máquina en sí mismo o el que creó la máquina quien conoce el arte mejor el artista o el arte en sí mismo quien conoce el edificio mejor el edificio o el arquitecto si me preguntan a mí yo digo que el creador ahora estamos hablando aquí en casos por amor que hay un tema que es muy importante eso significa que si el Señor diseñó todo si hay un diseñador que diseñó esto de cierta forma eso significa que todo todo lo creado todo lo humano también tiene un diseño y hay una forma buena de hacer las cosas y estas formas que no son entonces cuando viene el tema de la sexualidad humana hay una forma correcta hay un diseño de cómo se van a hacer las cosas interesante porque cuando miramos a este mundo ahora parece que hay mucha más libertad sexual monetarial de relaciones de trabajos de todo pero es interesante que con toda esa libertad también hay más esclavitud a esas mismas cosas hay un ex jugador de fútbol americano Terry Crew que él hablaba de que cuando él estaba casado por 27 años bendito sea que aún sigue casado una de las cosas que a él le cambió la vida es que él fue adicto a la pornografía por casi 27 años hasta que alrededor de los 26 25 años su esposa se dio cuenta ahora es interesante porque el mundo ahora nos dice que eso es normal que eso está bien que es positivo hasta científicos nos dicen que es lo que debemos estar haciendo pero tú le preguntas al corazón de esa mujer y a él mismo como esposo él sabe que así no es como las cosas fueron diseñadas ¿por qué? porque la persona no fue diseñada para ser usada pero para ser amada el Dalai Lava que aunque no sea católico tiene un dicho que me parece que pega mucho con esto que dice las cosas fueron ser usadas para ser usadas y las personas fueron creadas para ser amadas pero hoy por hoy amamos a las cosas y usamos a las personas wow muchas veces nos damos cuenta que nuestras relaciones aunque no tengan que ser sensuales pero hasta relaciones de negocios otras cosas son relaciones de uso y no relaciones de amor en que solo como es que la otra persona me puede beneficiar ahora todas las relaciones obviamente tienen su beneficio el Señor nos llama a que nosotros seamos beneficio para otras personas que tú como persona en relación con otra persona hermano amigo trabajador que tú seas un regalo para esa persona pero es un regalo no es algo que quitas es algo que das me acuerdo que había un conferencista que dijo algo que me impactó mucho que cuando tú miras la Eucaristía ves algo diferente a lo que dice el mundo el mundo dice ese es tu cuerpo tomado por mí que dice la Eucaristía y Cristo este es mi cuerpo entregado por ti wow un regalo totalmente 100% dado de Dios de Él para nosotros un regalo amor no uso una decisión totalmente diferente ahora depende de donde tú estés en tu vida de pronto has caído sigues cayendo de pronto en pecado sensual en otras cosas hay desorden hay falta de los planes del diseñador y muchas veces yo me he dado cuenta de mi propia vida que cuando yo escucho que no estoy en el camino que es uno comienza como a defraudarse a dudarse y en esos momentos yo siento que el Señor nos dice no vuelve a mi misericordia la belleza de nuestra fe como católicos es que el Señor constantemente se derrama Él está más dispuesto a amar y a perdonar que tú estás dispuesto a pecar su misericordia no tiene fin cuando vemos el Antiguo Testamento la gente cuando dice la Biblia que la Biblia es una historia linda oye que locura cuando tú lees el Antiguo Testamento la verdad es que es una manada de idiotas bueno qué pena pero de veras es verdad tú miras a todos ellos y todos son pecadores y no como pecadores chiquitos pero pecadores ilustres llevados por lo que sea pero ahí el Señor aún seguía con ellos han dicho en inglés que dice que el Señor escribe derecho en las niñas que no están derechas wow ese es nuestro Señor ese es nuestro diseñador en Marcos el Marcos capítulo de 17 dice el Señor no vine a llamar a los justos sino a los pecadores a ti y a mí en este momento el punto de esta charla más que nada es para recordarnos que aunque vivimos en un tiempo maravilloso en que hemos estado felices de poder estar aquí en que hemos beneficiado de las cosas buenas que hay es un mundo que le falta de lo más importante lo central es su Cristo Dios y que muchas veces que nosotros sentimos que sabemos que no hay paz sea en la sensualidad sea en la finanza sea en el matrimonio en el trabajo lo que sea tú dilo pero falta algo algo no está bien algo no tú tienes ese sentir y la invitación del Señor esta noche y no solo esta noche pero todos los días es que dejemos que Él sea Dios no que yo me las invente que yo me haga las excusas y lo interesante es que hoy hay tanta información pero hay tanta información que nosotros mismos podemos convencernos de nuestros propios puntos de vista hablo con un estudiante hace dos años algo que yo trabajo en colegios donde muchachos muy inteligentes muchachas muy inteligentes yo me acuerdo de un estudiante un día me comentó Mr. Cabrero ¿Usted qué piensa de la sensualidad de la de lo que es la la compatibilidad sensual? entonces me comenzó porque Mr. Cabrero es que usted sabe que hay hartos artículos de este científico y de esta persona que es importante uno probar la sensualidad la intimidad con la persona para saber si eres compatible entonces yo hablé con esa persona yo le dije ok bueno bueno interesante yo te digo ok hagamos como un experimento mental imagínate que tú estás enamorada de tu novio muchacho joven dibújalo como tú quieres si tú eres una mujer o tú eres un hombre o una mujer como tú la desees como a ti te fascinaría una persona que no es que solo te guste como se ve pero una persona con quien realmente estás enamorada que tú piensas de esa persona te gusta como se ríe como se mueve como habla que se ríen de las mismas cosas esa persona que hay algo ahí entonces me dice wow yo le digo así ahora piensa que un día por alguna razón te pasa algo a ti médico que la sensualidad no es lo mismo que es antes que es algo que es verdad diferentes condiciones médicas imagínate que ese novio tuyo que te dijo te amo te adoro tú eres lo más importante te dice bueno pues claramente ahora no somos compatibles ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si no es una ansiedad que es lo más importante es tu valor sensual? ahora ¿por qué comento esta historia? pues solo para comentarte que tenemos una época en nuestras vidas en la historia del mundo en que nos podemos convencer de lo que queramos y hay una tentación muy grande de eso me imagino que cada uno de nosotros en nuestra propia forma tenemos cualidades hábitos cosas que hemos hecho que justificamos y Dios es Dios en X parte pero en esta parte no, no, no yo sé mejor no estoy de acuerdo hay unos de ustedes que dicen Pablo hay otros que están como en la franja no estoy seguro pero te hago esta pregunta si Dios es Dios y lo creo todo si Él en realidad es Rey pues entonces no lo tenemos que dar que Él sea Dios que Él haga lo que Él debe hacer que Él se manifieste en nuestras vidas como se debe manifestar que cuando yo piense lo que quiero hacer yo pregunto Señor ¿qué es lo que Tú quieres hacer? uy hermanos qué pregunta tan difícil y da miedo porque lo que da miedo es la respuesta que dice el Señor uno dice wow hay veces que uno no pregunta porque uno sabe la respuesta si no les ha pasado yo tengo un estudiante que me dice me dice la verdad es que yo no le pregunté porque yo sabía lo que usted me iba a decir yo digo bendito sea Dios esto es para reírse uno piensa que no es el maestro pero no es el estudiante entonces hermanos y hermanas en cualquier etapa de su vida donde estén en cualquier cosa que ustedes están viniendo a buscar en este grupo o algo que ha pasado esta semana o la forma que el Señor te esté hablando aquí la invitación esta noche es que invites a Dios a que sea Dios en todo no Dios en lo que me gusta lo que no me gusta lo que no sé con esto les dejo con una pequeña historia y después de eso si quieren vamos a abrir a preguntas más prácticas o preguntas de teología que eso es de pronto lo que yo estudié entonces que les sirva mi maestría yo me acuerdo que había un entrenador que estaba entrenando duro duro es uno de esos entrenadores que en el gimnasio vamos muy bien mejor y ese entrenador le daba todo lo que tú necesitabas saber le decía qué es lo que tenías que comer cómo lo tenías que hacer cuánto tenías que comer cuánto tenías que tomar de agua qué lo podías comer el ejercicio cómo era cómo era la forma en que tenías que hacer el ejercicio qué evitar y una persona un día vino a él y le dijo mire entrenador le quiero decir yo la verdad es que estoy muy desilusionado no sé lo que está pasando con ese programa pero no pienso que está sirviendo yo hago yo hago lo que usted me dice voy al gimnasio estoy haciendo todo y el entrenador ok lo escucho lo escucho y bueno entonces le dijo entonces quiero terminar el programa porque no quiero no quiero más esto no está funcionando y él el entrenador le dice bueno ok le importa si le hago unas preguntas el entrenador le dice bueno usted está yendo al gimnasio los cinco días que yo le dije sí 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 voy esos días pero bueno cada dos semanas no voy porque yo tengo que salir tengo que salir tengo que encontrarme con esa persona me tocó me tocó porque es que me toca ah ok entonces solo va como nueve en vez de diez días cada dos semanas bueno si usted lo dice así sí sí y los ejercicios los puede hacer todos pues la verdad es que hay unos que no me gustan entonces pues no hago esos esos no los hago porque me quedan muy duros mire me duele el codo me dice ah bueno ok entonces pues no va al gimnasio los diez días y no hace todos los ejercicios bueno ok ok bueno cuénteme cómo está la nutrición usted está haciendo lo que yo le dije está comiendo las tres veces al día a las horas está tomando aga pues mire yo nunca lo comenté pero a mí no me gusta el agua entonces yo no tomo aga yo siempre hago me hago mis batidos con jugo con leche con poquitico de azúcar solo para que sepa bien usted sabe ah bueno y las porciones o sea usted está comiendo las porciones que yo le dije dice pues bueno la verdad es que sí pero hay veces que no porque me invitan a comer entonces pues yo voy a comer con esas personas y pues usted sabe entonces el entrenador le dice bueno escucho lo que usted está diciendo pero me parece a mí que el programa no es lo que no está funcionando me parece que usted no está funcionando con el programa parece que usted quiere hacer lo que usted quiera usted quiere ser el entrenador si yo no estoy mal cuando usted me contrató a mí me dijo que yo soy el entrenador y que yo sé lo que estoy haciendo entonces me parece que usted no tiene los resultados que usted quiere porque no ha hecho lo que yo le he dicho entonces le dice si usted quiere terminar el programa termínelo pero tenga muy bien en cuenta que no es el programa en el que funciona sino que usted no quiere seguir el programa hermanos y hermanas yo miro muchas veces que lo digo yo como persona y me río porque muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer sabemos a donde Dios tiene que entrar nosotros no queremos y hacemos las excusas que esto y que lo otro y que por esta razón y nos justificamos y nosotros nos queremos hacer el diseñador el que sabe la que sabe cómo debe ser cuándo debe ser invitación a ustedes vamos a hacer un tiempo de preguntas y después de eso vamos a rezar porque yo sé que hay unos de nosotros y creo que también por mí mismo es que decimos yo quiero que tú entres más profundo pero es que yo no puedo no puedo no puedo por X razón por X experiencia por X motivo por X cosas que yo he visto por lo que he leído no sé por lo que sea no puedo no tengo las fuerzas y en ese momento vamos a pedirle al Señor por gracia entonces en este momento quisiera abrir a preguntas preguntas que ustedes de pronto tengan teológicas sobre este tema y les digo hagan preguntas que sean sinceras y hasta preguntas difíciles muchas veces en mi experiencia cuando estamos en grupos así noto que ves que nos limitamos a hacer preguntas de las que son cómodas a que todo el mundo escuche pero no hay veces las preguntas que son las que están en nuestros corazones de que en realidad estamos buscando respuestas de verdad que nos dice el Señor toca y abriré pregunta y tú encontrarás encontrarás no encontrarás qué mal mi español qué pena entonces hermanos y hermanas haremos aquí las fuerzas a preguntas lo que ustedes pueden y después vamos a terminar con una oración poderosa para terminar este viernes y comenzar este fin de semana que aún seguimos en cuaresma con la gracia de Dios para dejar que Él sea Dios ¡Gracias! ¡Gracias!